¿Cuál es el torneo de José García, mi representante? Bueno, llega por intermedio de José García, mi representante. Yo estaba en el fútbol ecuatoriano, me tocó ser el goleador de esa liga. Y bueno, me trajo esta propuesta. La verdad es un equipo donde uno sabía lo que venía, conoce de fútbol. Y más que nada un fútbol tan lindo como es el de México que te codías con tantas figuras. El torneo pasado hicieron un gran campeonato, la verdad que inesperado. Que Necaxa estuviera a punto de llegar a jugar a una final. Así que eso es lindo. Lo importante es que uno se está acoplando bien al equipo, que los compañeros me han tratado bárbaro. Y bueno, lo importante es que estamos cerca del primer objetivo que es salvar la categoría. Y bueno, después trataremos de mejorar lo que hicieron el campeonato pasado los compañeros. Los mismos de siempre. Cada año trato de mejorarlo. Sé que este campeonato es un poco más corto que el de Ecuador. Como siempre, un delantero le piden goles. Gracias a Dios, el segundo partido que juego titular puede convertir. Eso como delantero te da una confianza importante. Así que mi primer objetivo es tratar de andar bien, de poder crecer en este fútbol. Y creo que con el trabajo y la humildad las cosas se consiguen. Sí, en realidad en Argentina jugué mucho en segunda categoría. No tuve la oportunidad de debutar en primera. Hice todas las inferiores en Independiente de Avellaneda. A los 21 años no tengo la posibilidad de firmar contrato. Y bueno, empecé a buscar otras alternativas para llegar a lo más alto, que es estar en una intuición, hacer un nombre. Y bueno, me tocó salir al fútbol ecuatoriano y trabajar siempre en equipos chicos peleando la categoría. Y bueno, por intermedio de los goles y de las situaciones sobresalí un poco. Y hoy, gracias a ese trabajo, el Necaxa decidió contratar mis servicios. Y lo importante es que uno, como digo siempre, a nadie le regalo nada. Todo me lo he ganado con mucho esfuerzo dentro de la cancha. Y la verdad que todo el mundo dice que el fútbol mexicano es un poco lento, lo que se ve en los ojos. Pero uno que está dentro de la cancha sabe que no es así. Hay grandes jugadores y la verdad que es una competencia alta, pero sana. Así que, como te digo, lo importante es que uno se está acoplando rápido. Y nada, simplemente dejar ese mensaje que no es lo que se ve por televisión dentro de la cancha, se siente de otra forma. Bien, bien, la verdad que desde el primer día ha sido bárbaro el trato. Como la gente en la cocina, la gente del club ha sido muy amable. Y bueno, eso es importante como para uno, para estar tranquilo y hacer lo que tiene que hacer, que es trabajar y dedicarse y enfocarse dentro de la cancha. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad la liga, la liga me ha sorprendido bastante. Llegué al estadio del Necaxa, un estadio muy lindo, mucha iluminación, la gente muy colorida. Así que, como te digo, disfrutando con mucho respeto, con mucha humildad. Y como digo siempre, ojalá los sueños se me puedan seguir cumpliendo. Este es un sueño para mí cumplido, llegar a estas instituciones, a este nivel futbolístico. Y bueno, seguiré trabajando para ver hasta dónde me alcanza. Y la verdad, ha sido el año pasado, ha sido mi mejor temporada. Creo que es la mejor temporada de Maxi Barreiro. Así que, como siempre digo, tratar de mejorarlo. No quedarme con lo que hice, lo que pasó ya es pasado. Así que siempre tenés que demostrar día a día. Y bueno, hoy tengo una camiseta linda, una camiseta grande de este país. Y ojalá podamos seguir creciendo como jugador y como institución. Bueno, a Marcelo siempre lo vi por televisión. Jugar con él hoy es para mí un placer. Compartir el vestuario con un arquero de esa magnitud. Capitán de River, campeón de todo. Así que, del club que soy hincha encima, como te digo, para mí es un privilegio estar con él. Con Exxon Puz, campeón de América. Bueno, en realidad, como técnico he tenido varios. Pero Pancho Sá ha sido un técnico importante en las inferiores. Siempre me enseñó cuáles eran los pasos como jugador. Y como ídolo lo tengo a mi papá, pero bueno, como de jugador lo sigo mucho al Kun Agüero. Tuve la oportunidad de jugar en inferiores con él y me gusta mucho cómo cubre la pelota, cómo se la rebusca por lo que mide y a veces ganas con los defensores tan altos. Así que es un jugador que me gusta mucho y trato de copiarlo. ¡Gracias!